La música es el lenguaje universal por excelencia y no conoce fronteras ni banderas, solo música andina radio, música que consiente a tus sentidos. Tiene orgullo pero yo no le veo, es que se complica cada vez que la veo, eh oh. Suena la música y lo que yo quiero es hablar contigo nena pero yo no creo, no creo, pero si yo no creo. Pero se complica y yo no entiendo por qué es tan piqui piqui piqui, demasiado piqui 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 piqui. Yo le salgo por mi izquierda sin la banda de chica, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui 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 piqui, que me ha salto, piqui 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 piqui. Yo le salgo por mi izquierda, te va a la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me dice pero nunca me hace caso, ella me llama como si fuera un payaso, dime qué pasa si al final no tiene caso. Dime qué pasa, cuál es tu rechazo igual, no sé si te das la vuelta, si siquiera habrá de besar igual. Pero dime cómo hacer, para conocerlos, si yo quería darle, saludarle, conocerla bien. Y yo quería decirle que me encanta, pero se complica y yo no entiendo por qué es tan piqui 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 piqui. Demasiado piqui 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 piqui. Yo le salgo por mi izquierda, te va a la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui 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 piqui, yo le salgo por mi izquierda, te va a la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar.